Música Nosotros en México hemos llevado a cabo encuentros del movimiento mexicano afectados por las represas y siempre hemos tenido la presencia del MAVI con mucha solidaridad, con mucha presencia y yo creo que todos los pueblos y las organizaciones que participamos en este proceso mexicano estamos muy contentos por esa solidaridad y hemos aprendido muchísimo de su organización y de su lucha y nos da muchísimo gusto que festejen los 20 años y les mandamos un fuerte abrazo también y también muchísimo cariño y solidaridad y gratitud por compartir sus experiencias con el movimiento mexicano contra las represas y felicidades Música Música